Buongiorno amici que tengan todos un bendecido día hoy les traigo una receta muy fácil se trata de unas galletas vainilla son muy ricas para acompañar con té o café también son ideales para preparar la base de muchos postres espero les guste la receta a continuación les dejo la lista de los ingredientes como primera cosa enciendo el horno a 180 grados centígrados rompo los huevos en un recipiente amplio inicio a batir introduzco el azúcar continuando a batir la mezcla tiene que quedar de un amarillo pálido y esponjoso agrego esencia de vainilla al gusto para mí una cucharadita es más que suficiente paso la harina por un colador o tamiz y la añado a la mezcla con ayuda de una espátula incorporo todo con movimientos envolventes de abajo hacia arriba introduzco la mezcla en una sacapos o en una pistola de repostería en una bandeja de horno con papel encerado hago líneas más o menos del mismo tamaño distanciadas distanciadas entre sí y y y distribuyo un poco de azúcar en la superficie de las galletas llevo la bandeja al horno precalentado a 180 grados de 12 a 15 minutos dejo enfriar 5 minutos y con ayuda de una espátula despego las galletas del papel encerado estas galletas son deliciosas se derriten en boca la consistencia es muy parecida a las que compro en el supermercado pero mucho más saludables estas galletas son la base de muchos postres a continuación les dejo algunos ejemplos y y si te gustó el vídeo no olvides de darle me gusta suscribirte activar la campanita y compartirlo nos vemos en un próximo vídeo chao y y y y y y y y